Dos vales de despensa equivalente a más de 100 mil pesos pagará este día el Ayuntamiento de Guaymas. A los trabajadores sindicalizados que ayer por la mañana protestaron en Palacio Municipal, tal y como se informó, los más de 200 sindicalizados activos y pensionados decidieron protestar antes de que la administración panista se vaya sin pagarles. Luego de una reunión con el tesorero municipal, Carlos Dueñas, aceptaron levantar el plantón a cambio de que les paguen los dos vales de despensa de los tres que les deben. El resto de las peticiones del pliego petitorio entregado a las autoridades tendrá que ser atendido por la próxima administración. Guaymas, Sonora. Fue insustos de llevar dos empleadas de un supermercado del sector Adolfo López Mateos luego de que un solitario individuo las amagara con un arma de fuego y las despojara de dinero en efectivo, producto de las ventas del día. En hechos registrados a las 11 horas de ayer, el atraco se registró en la negociación denominada Super Six, ubicada en la avenida 7 y calle 5 de la citada colonia ubicada al sur de Guaymas. Las actividades de tumba tendengue se realizan de manera permanente por parte de la Secretaría de Salud en el Estado con el objetivo de evitar la proliferación del mosco transmisor de la enfermedad y el fumigante que se utiliza en esta campaña está aprobado por la Organización Mundial de la Salud. En Guaymas, los brigadistas realizarán acciones de abatización y patio limpio en Yucatán, Cantera, Rastro, Gandareño, Calichi y Anteba. La Secretaría de Salud pide la colaboración de las familias de estas colonias para que también limpien sus patios y así se complementa el trabajo de los especialistas, ya que el fumigante solo mata al mosco adulto y mientras no eliminen de sus domicilios los criaderos, los moscos continuarán. Sucesos sonoraencadena.com Ahora los florentes, más y mejor informados.